Quiero presentar al gran, al único, Tío René Nano llega a lo maldito Fest, un evento solo para bios, como dicen los lolos Estuvo bacana, estuvo terrible, motivado hoy día, así como que había una energía brígida Ahí en este momento está Jordan cantando en el escenario, Jordan 23 Saluditos Banano, muchas gracias por el apoyo al género chileno, bendiciones de parte del Jordan 23 Flor del Rap, sube al escenario en este momento ¿Cuánto cuesta esto, el valor? Un palo güey 4.500 persa vio vio hermano Dale con todo, dale con todo Ah mierda Es como con unos zapateos Claro, así como... Como la tirana El costillero es mío o me lo quieren quitar Me lo quieren quitar Saludos para los videos, aparte para Xenay, que cuídese ¿Cuánto tiempo viviendo lo maldito? Ah no, yo no vivo lo maldito, vivo bendecido Fue increíble, la energía de la gente está increíble Oiga Tío René, ¿alguna colaboración que te gustaría tener con Bad Bunny? Me gustaría hacerle un tema con el... con el Tarizalqui ¿No puede regalar el escupitajo? ¡Escupitajo! 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 ¡Escupitajo!